La UNES convocó a varias personas de diferentes comunidades a un foro en la colonia Nueva Goyapa en el municipio de Jujutla, con el objetivo de dar a conocer las proyecciones climáticas y analizar la capacidad de las organizaciones comunitarias para enfrentar la problemática hídrica en el territorio. Para las personas asistentes al evento es muy importante conocer el cambio climático y presentar propuestas que ayuden considerablemente al momento de un desastre en el invierno. Esperamos que el ministerio nos traiga la información de cómo va a ser el comportamiento del invierno. La zona costera es la más afectada y en años anteriores su organización comunitaria estuvo pendiente ante cualquier situación de emergencia que pudiera suceder. La Unidad Ecológica Salvadoreña promueve lo que es la gestión ecológica de riesgo, que son acciones basadas en la protección ambiental para prevenir los desastres. Con respecto a los enfoques preventivos, consideran que es muy importante ponerlo en marcha y no solamente atender emergencias cuando los desastres ya son evidentes. La agenda es desarrollada por personal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en base a los estudios que realizan para darlo a conocer a las personas. Desde Canal 16 para Telenoticias 21, Hamilton Bárcenas.